periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en la X antes Twitter. Mi querido Ricardo, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso, y platicábamos hace ¿Qué? Semana y media, un par de semanas, sobre Ciro Gómez Leiva, había por ahí el rumor de que se retiraba, hubo gente de ahí, ya sabes, fuentes que nos revelaron que Ciro Gómez Leiva está muy triste, que ya se va, que se va a retirar, que ya no quiere saber nada del periodismo, puro cuento, mi querido Vicente, puro cuento, porque Ciro Gómez Leiva no se va, al contrario, lo fortalecen allá en Radio Fórmula, y se va, no a Estados Unidos, como andaban diciendo ahí, las fuentes, ya sabes, estas fuentes que nos sirven para un bledo, no, no es Estados Unidos, es España, allá va a estar acompañado del señor Felipe Calderón, probablemente, y es que a partir del veintitrés de octubre, este programa que transmite, que se llama, de hecho, por la mañana, está ahí, pues, en en fórmula, pues, ya no solamente lo van a padecer en México, sino también en Madrid, así que vamos a estar viendo a Ciro Gómez Leiva moverse de la Ciudad de México a Madrid, premiazo le dieron ahí la familia Azcárraga, los dueños de Radio Fórmula. Ya sabes quién va a ser su colaborador de de planta, ¿no? Pues me imagino que Felipe Calderón y otros granujas que han ido a pedir allá, como diría mi abuelita, han ido a pedir chiche, y seguramente también Enrique Krause, que le gusta mucho España, ir a recibir premios, adular a la monarquía, hablar con todos los ex ex mandatarios de allá, españoles, así que prácticamente va a irse a casa, ahí van a estar los intelectuales Fernando Sabater, Mario Vargas Llosa, que acuérdese usted que renunció a ser peruano y también ya es español, así que en una de esas vemos también españolizado a Ciro Gómez Leiva. Imagínate mi envidia, la tibia que voy a tener cuando tengo una mesa con Salinas, Peña Nieto, Calderón, no, no, nada más. Eso, ¿con qué se lo tumbo? Mi querido, esa jugada, ¿con qué se la tumbo? Hablando de pócar, pues, mi querido Ricardo Sevilla. Oye, Ricardo, siempre dejas la víbora chillando, pero hoy el tema que me avisa, Ceci, que traes en el tintero y que nos vas a compartir, va a sacar chispas. A ver, desde el Poder Judicial Podrido, liberan a sacerdotes, abusadores sexuales, entre jueces y pederastas, te veas, ¿cómo va la cosa, Ricardo? Así es, mi querido Vicente, público memorioso, hoy nos vamos con jueces y pederastas, lamentablemente, y es que ayer una noticia alteró el ánimo de la ciudadanía. Juan Manuel Riojas, alias el Padre Meño, así le dicen, fue liberado por órdenes del juez penal Winston Cruz Salas Obregón. Juan Manuel Riojas Martínez se encontraba recluido en el centro de redactación social y este sacerdote católico había sido condenado, Vicente, a trece años de prisión por los delitos de violación y violación equiparada en perjuicio de un seminarista menor de edad, cuando este presunto pederasta era titular del seminario diocesiano de piedras negras allá en el estado de Coahuila. Y nos dimos a la tarea de investigar cuántos casos similares han ocurrido en los últimos años. ¿Y qué cree? Las cifras son terribles y escalofriantes, y es que en los últimos cinco años, óigame bien, en los últimos cinco años se han documentado al menos 550 casos de pederastía en México, de acuerdo con diferentes organizaciones que luchan contra el abuso sexual en la iglesia católica. Sin embargo, las cifras varían de acuerdo con la fuente. Por ejemplo, la propia conferencia del Episcopado Mexicano ha informado que 101 religiosos están bajo investigación por abuso sexual, y un total de 271 sacerdotes han sido investigados en los últimos cinco años. Lo alarmante, Vicente, es que las familias de las víctimas señalan que la jerarquía católica a menudo obstaculiza las investigaciones, y lo único que hace es cambiar de sede a los sacerdotes, los mueve para evitar su detención. Por si fuera poco, fuentes al interior de la jerarquía católica señalan que para proteger a los presuntos pederastas suelen buscar arreglos, ¿con quién cree usted? Con el Poder Judicial, y es que a pesar de que se han registrado múltiples denuncias, la mayoría de los casos no han resultado en acciones legales efectivas. Le digo más, en los últimos cinco años, al menos 16 obispos y arzobispos han encubierto a sacerdotes acusados de abuso sexual, lo que ha contribuido desde luego a que la iglesia católica continúe imperando un clima de impunidad. Ahora, el meollo del asunto, nos asegura nuestras fuentes, es que la jerarquía católica suele dar billete, sí, sobornar a jueces para que liberen a los sacerdotes señalados por pederastía y abuso sexual. Lamentablemente son muchísimos, así muchísimos los señalamientos contra jueces que habrían aceptado dádivas para obstaculizar la ley. Y es que, Vicente, no es sólo el juez Winston Cruz Salas, Obregón, no, no es el único que ha decidido poner en libertad a presuntos violadores y pederastas, no. Lamentablemente, en los últimos diez años, casi 300 sacerdotes han sido investigados formalmente en México, sólo formalmente, por pederastía y abuso sexual. Imagine usted los que no han sido investigados formalmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los jueces han aparecido, ¿para qué cree usted?, con capa y todo, a rescatar a estos criminales. Le pongo algunos ejemplos. En Puebla, en julio del año pasado, Barón Hernández, chino, juez de control en Zacatlán, decidió otorgar un amparo que resultó en la liberación de Gerardo N., un diácono acusado de violar a un niño de siete años. Organizaciones como la Red Plural de Mujeres, denunciaron que este personaje, este juez, Aarón Hernández, chino, ha dejado en libertad al menos siete hombres acusados de abuso sexual contra menores, protector de pederastas, así lo conocen. Este personaje, Gerardo N., habría ocurrido, había protagonizado este abuso en octubre de 2021, cuando este sujeto, este católico, había llegado recientemente a Quixtla, y ahí fue acusado de abusar de este menor de siete años. Ahora, tras la detención de este agresor, por parte de los propios pobladores, porque la justicia no llegó, el caso pasó por varias instancias judiciales antes de llegar a manos de Hernández, chino. Ahora, este juez decidió liberar al diácono el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, argumentando, ya saben, fallas en el proceso de detención, y citando un tratado internacional que desde luego favorecía a este presunto delincuente. La madre del niño, evidentemente, y activistas han exigido y no se han cansado, y qué bueno que lo hagan. Justicia, señalan que la decisión del juez contradice el interés superior del menor, y no se equivocan, hay que proteger a los niños. Además, Vicente, han denunciado la aparente complicidad de la Iglesia Católica en este caso, y del Poder Judicial. Tampoco es el único caso, le pongo otro, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, el diecisiete de mayo dos mil veinticuatro, un tribuno colegiado del Poder Judicial de la Federación, concedió un amparo al sacerdote Aristeo Trinidad Baca, quien cumple una condena de treinta y cuatro años por pederastía. Esta decisión se basa en el argumento peregrino que los juzgadores estatales no consideraron adecuadamente las pruebas que podrían demostrar su inocencia, entonces va a revisión. El juez de control, Félix Aurelio Guerra Salazar, autorizó sin ningún empacho, el amparo, incluso, fíjese nada más, antes de la audiencia de vinculación a proceso, lo que evidentemente, pues, ha generado cualquier cantidad de reacciones y controversias, sobre todo de parte de la familia. Ahora, la sentencia original dictada en marzo de dos mil veintiuno y confirmada en mayo de dos mil veintidós, había condenado a este personaje, a este sacerdote Baca, por violación y abuso sexual agravado, contra una niña, una pequeña de ocho años, a la que habría estado abusando en de en tres años, durante tres años, de dos mil quince a dos mil dieciocho, la coordinadora de la Asociación Civil sin Violencia, Elia Orrantia Cárdenas, denunció que la falta de notificación directa a las víctimas, pues, era una trampa, una estrategia desleal de parte del Poder Judicial, ya que se enteraron por quién creen, por los medios de comunicación. Ahora, la pregunta es, Vicente, ¿ganan poco los jueces? Y la respuesta es no, de hecho, ganan demasiado. Usted ya sabe, porque se lo hemos documentado, cuánto gana un ministro, una ministra de la Suprema Corte de Justicia, cuánto gana un magistrado, una magistrada del tribunal electoral, ya lo sabe, pero se están desgarrando los jueces, las vestiduras dicen, no, nosotros no ganamos tanto, pues ahí va el desmetido con datos duros. En 2014, el juez Winston Cruz percibía un sueldo de 142 mil 250 pesos mensuales. Este sujeto que he señalado de arropar, de defender a estos presuntos violadores, estamos hablando de 2014, Vicente, hace 10 años ganaba 142 mil 250 pesos mensuales, y su puesto era el de disque defensor de oficio, pero en 2018, Winston Cruz ganaba más, ganaba prácticamente el doble de su sueldo. El sueldo mensual de este juzgador era, en 2018, de 267 mil 934 pesos mensuales. En 2019, este mismo juzgador ganaba 291 mil 545 pesos mensuales. Este juez penal, Winston Cruz Salas, es el responsable de que este sacerdote católico acusado de los delitos de violación y violación equiparada en perjuicio de un seminarista menor de edad, ahora esté libre, Vicente. Dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial, dicen que no hay corrupción que toque, hablan de la autonomía del Poder Judicial, y aquí están estos casos latentes. No solamente están poniendo en la calle a delincuentes de cuello blanco, no solamente están poniendo en la calle a narcotraficantes que envenenan a la juventud y a la población, sino también a presuntos pederastas y abusadores sexuales. Y ahí están, mi querido Vicente, para que nos odien en todos lados los datos duros. Nos van a excomulgar, Ricardo Sevilla, por tu culpa, vamos a pasar de ser pseudo periodistas y medios de dudosa reputación a herejes. En fin, mi querido Ricardo Sevilla, obviamente lo digo con todo el sarcasmo del mundo, gracias por poner el dedo en la llaga, gracias por por mostrar los datos duros en este reportaje especial, y a ver si tiene la decencia de pronunciarse no solamente las autoridades eclesiásticas, las autoridades religiosas, sino también estos representantes del Poder Judicial podrido. Ahí le hablan doña Norma Piña, mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos con la invitación sobre todo hoy? La de todos los días, Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, ayúdenos a visualizar estos casos tan dolorosísimos, no solamente para la familia, sino para el pueblo mexicano, muy dolorosísimos, desde luego, con con la anuencia del Poder Judicial. Sígueme, por favor, a través de mis redes sociales, en X arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más, en paralelo veinticuatro punto MX, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, y por supuesto, aquí en la familia sin censura, donde somos orgullosamente miembros, y te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos muy, pero muy atentos a la información. Gracias maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros, sin censura. Grávenme.